El día de hoy Parece que nunca se va a apagar el sol Y otros son más tristes que una despedida en la estación Es igual que nuestra vida que cuando todo va bien Un día tuerces una esquina y te tuerces tú también Esa tela araña que cuelga en mi habitación No la quito, no hace nada, solo ocupa su rincón Yo he crecido cerca de las vías y por eso sé Que la tristeza y la alegría viajan en el mismo tren ¿Quieres ver el mundo? Mira, está debajo de tus pies Con el paso de los años nada es como yo soñé Si no cierras bien los ojos muchas cosas no se ven No le tengo miedo al diablo, no ves que no puedo arder No hay más fuego en el infierno del que hay dentro de mi piel Todo lo bueno y lo malo caben dentro de un papel ¿Quieres ver el mundo? Mira, está debajo de tus pies ¡Gracias por ver el mundo! ¡Gracias por ver el mundo!